Pero sé que vamos a llegar a ver algún día, llámame cuando te venga. Saludos desde el puerto pesquero de Candás, donde vamos ya a abordar la que va a ser la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, Julio Álvarez Mendo, en su edición número 64. Un día apacible, no solo en lo meteorológico, sin lluvia y con temperatura bastante agradable, sino también apacible, como decimos, para los hombres del Bike Exchange y en concreto para el líder provisional de la general, el británico Simon Yates, tras alzarse con el triunfo en la primera etapa disputada en el día de ayer. Así lucía el mejor equipo hasta el momento en el control de firmas y es que mantiene una ventaja de unos 18 segundos frente a su perseguidor. Si no hay sorpresas, ese tiempo sobre Vincenzo Albanese debería bastar para que el británico logre el maillot azul de líder. Por su parte, los corredores del Eolo Cometa son conscientes de que pueden tener la baza del italiano, quien finalizó segundo en la etapa de ayer, aunque cree que será complicado, ya que en la de hoy no se ajusta a sus características. Hoy estoy bien, estoy muy bien, pero creo que es un poco más duro para mí con el puerto final. Es largo. Sí, ahora tengo una buenísima condición, pero es un poco mucho para mí. Intentaremos con mi equipo de hacer una buena carrera con el otro capitán. Sí, el alto de Asebo es muy duro. Para mí especialmente es muy duro, pero para un escalador es perfecto. No, mi objetivo es ganar mañana, que es una buena etapa para mí. Hoy pienso que no me voy a hacer nada de especial. El podio eventual lo completa el francés del Total Energies, Alexis Bouillermod, compañero de Pierre Latour, quien se esperaba algo más del francés en el día de ayer, que perdía más de seis minutos sobre el líder Yates. Y aventurábamos que al no estar el líder del arquea Nairo Quintana, sus compañeros podrían dar juego. Y lo hicieron uno de ellos, Nicolás Hedet, se coló sexto en la general y tiene al líder a unos 24 segundos. Sí, sí, es una buena etapa para la general y para ganar la victoria de la etapa. Sí, espero que hay una buena sensación. Bueno, Pierre Latour era una de Asebo, es muy difícil. Sí, sí, Yates es muy muy fuerte y es un gran líder. A pesar de no haber arrancado con buen ritmo, el Movistar posee dos corredores entre los diez primeros, como son Iván Sosa y Antonio Pedrero. Como decimos, no han empezado con buen pie, aunque son optimistas de cara a la etapa de hoy. Bien, bien, creo que muy bien, creo que recuperamos bien de ayer, que fue un día bastante duro y muy motivados, porque sabemos que la subida hoy ya es más alta, entonces esperamos hacerlo bien. Ah, yo creo que ayer fue una etapa bastante dura, que al final era un puerto muy explosivo, entonces ya veremos que hoy es un día más ad hoc de nosotros. Como equipo está bastante duro y sabemos que son todos los que van para el llero. Otros corredores como también Housson, Joaquín Silva, Cristian Rodríguez o Miquel Vizcarra están colocados entre los diez primeros. El de Leuskaltel puede ser hoy uno de los hombres que puede estar al final de la etapa en cambio. Bueno, me encuentro bien, ¿no? La verdad que ayer me encontré bien y esperemos que hoy también sea así y, bueno, tenemos ahí un bonito final. Sería mejor que terminar arriba, ¿no? Pero bueno, pues al final es el recorrido que tenemos, lo sabemos todos y ojalá se acompañen las fuerzas como ayer y a ver si no vemos un Jace tan fuerte para poder pelear por algo. O ya se verá, al final yo creo que la carrera se va a decidir en esa subida a la Cebo, tanto en la subida como en la bajada. Y vamos a ver si nos acompañan las fuerzas, podemos estar en esa pelea. Y lo que digo, ¿no? Si al final Jace vuelve a estar como ayer, pues va a ser muy complicado, ¿no? Luchar contra él, pero lo intentaremos y daremos todo lo que tenemos. Bueno, la verdad que desde donde lo subimos este año, ¿no? No lo he subido nunca, ¿no? El año pasado no pude estar aquí en la Vuelta a Asturias y sí que lo tengo bajado hace unos años y lo conozco de eso, ¿no? Al final sé que es una subida muy dura, que se hace larga y la verdad que hará una selección muy grande. A los corredores del Caja Rural siempre hay que tenerlos en cuenta, como Miquel Nieve o Jonathan Lastra. Muy sonriente este último antes de la salida. Bueno, está claro que en el Acebo, yo creo que a partir de la mitad de su vida, Jace arrancará e intentará hacer el mayor juego posible. Bueno, yo creo que hay que intentar meterse en la fuga y, bueno, y por mi parte y algún compañero estar lo más adelante posible para poder, si se puede jugar alguna baza. Quien dio bastante guerra y estuvo en fuga más de la mitad de carrera fue el debutante José María García, corredor del Electro y Pre-Europa. Y es que ayer vivió su primera carrera como profesional. Sí, buenos días. La verdad es que no puedo estar más contento. Creía que físicamente no iba a estar a la altura en esta vuelta y venía con el objetivo de ayudar al equipo. Pero bueno, creo que la mente hizo mucho, la emoción del debut y creo que se me dio un club de fuerzas para poder enganchar la fuga y estar ahí peleándolo. Igual me pasa un poco como ayer. No hay tanto físico, pero la mente sigue con esa emoción de querer seguir corriendo, de querer seguir siendo competitivo. Y seguro que volvemos a la guerra. La intención es volver a entrar en la fuga y ahí estaremos el equipo. Lo único que cambia aquí es el manejo que hay en el pelotón de la bicicleta. No hay casi caídas, hay mucho control y da mucho gusto. Y además el ritmo es otro. Hay un control de la carrera, se corre ordenado y eso está bastante bien. Bueno, da miedo si te lo tienes que estar disputando con ciclistas como de Movistar o de Bike Chain. Pero bueno, yo creo que ahí ya sabemos cuál es nuestro sitio y cuando llegan las ritas estaremos contentos. Númeroso público en las calles, candasinas para arropar a los suyos. En especial al asturiano Mauro Rato, del Vice y Chacal. Homenaje por parte del pueblo que le vio crecer como ciclista. Corte de cinta inaugural presidida por la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, como anfitriona. Y es que este consejo asturiano ya ha sido protagonista al albergar salida en la Vuelta a España. Salida neutralizada y hoy no se madrugó. Para ver los primeros intentos de fuga por delante, 199 kilómetros con la subida al alto del Acebo, de primera categoría. Por lo que había que guardar bastantes fuerzas. Pasados los primeros 15 kilómetros, primeras intentonas, el Movistar ponía alegría. El asturiano Iván Cortina lo intentaba, aunque eso sí, sin éxito. Dices que quieres lo mismo que todos, pero sé que soy solo yo, contra tus modos de hablar. Corazón del honor, tú quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar. A ver, algún día, llámame cuando te venga. Después, su compañero Íñigo el Oseguí. Y detrás un arquea, el francés Thibault Gernalek. Corazón del honor, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar. A ver, algún día, llámame cuando te venga. Pero antes de coronar el alto del Praviano, el pelotón les daba caza. Y es que estaban rodando a un ritmo muy alto. Kilómetros más adelante se formaba una fuga que sí tendría éxito. Siete corredores lanzaron una escapada, donde los principales equipos, con aspiraciones a ganar la etapa del día, colocaron a sus piezas. Se atisbaba que el Bike Exchange se posicionaba por el asalto a la Cebo, la etapa reina de la Vueltina. Pero no metieron a nadie en esta fuga. El arquea metía a uno de sus corredores, Michel Rie, el Movistar, a Vinicius Rangel. El Total Energies, con Paul Orselín. Caja Rural, con Aular. El Eolo Cometa, con Alessandro Fancelu. Y el Euskaltel, con Chomín Juaristi. El Ken Pharma, con Boitej Repa. Y el Burgos BH, con Jesús Ezquerra. Una escapada que fue tomando forma en la localidad valdesana de Cadavedo, mientras que el pelotón intentaba por detrás dar caza, aunque era una tarea imposible. Los escapados ya estaban a punto de llegar a la localidad de Luarca. Una bajada muy rápida, tras dejar Barcia por esa iglesia y ese cementerio muy afamado aquí en Asturias. Y es una parada obligatoria, aunque ninguno de ellos se quiso bajar de la bicicleta para apreciar esas fantásticas vistas del mar Cantábrico. Aquí estaba situada una de las metas volantes de la jornada, donde se la llevó el corredor del Burgos BH. Con las primeras rampas ya del primer álbum, En el día, el de Aristébano de segunda categoría, la diferencia continuaba por encima del minuto y medio. 14 kilómetros tendrían por delante de una subida con una pendiente media del 3,6%. Corazón del amor, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a ver algún día. Mientras tanto, este equipo, el del líder, seguía encabezando el pelotón, pero a un ritmo que no era tan alto, porque las diferencias incluso subieron por encima de los dos minutos en algunos momentos de la carrera. Corazón del amor, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a ver algún día. Aristébano no iba a dar sorpresas en la zona de cabeza de carrera, pero sí en el pelotón, al ver cómo el equipo del líder tiraba, pero no conseguía alcanzar ni bajar las referencias. Cuaristi, Orselín, Repa pasaban en las primeras posiciones por este alto. Corazón del amor, no quieres escuchar, pero sé que vamos a llegar a la vez algún día. Llámame cuando te venga, llámame cuando te venga, llámame cuando te venga. Apenas hubo tiempo a descansar las piernas, porque a continuación se subía el alto de Forcallao de tercera categoría. Un minuto y 50 segundos de ventaja sobre el pelotón, que dejaba de líder momentáneo al corredor lusenburgués del Arkea, Michel Rie, el mejor en la general de los escapados. Un grupo delantero que empezó a romperse antes de llegar a Cangas del Narcea. De los ocho, quedaban atrás Ed Kerrath, del Burgos BH, Vinicius del Movistar y Michel Rie, del Arkea, cuyas piernas empezaron a flaquear ante un perfil bastante duro, con subidas y bajadas continuas. Pol Orselín, del Total Energies, se marchaba en solitario. A la llegada a Cangas, por detrás no había respuesta del equipo británico, pero sí del Movistar, que intuía que algo pasaba al líder Yates. A vueltas y vistas tuyas, meca campeones, en un minuto, la última diferencia que hemos tomado para el grupo de cabezas de carrera, con respecto al pelotón, faltan 35 kilómetros para el final, con todo el mecanismo. Por Orselín comenzaba en solitario el ascenso al alto del Acebo de primera categoría, 9 kilómetros de ascenso, y que nos dejaría la imagen de la jornada. El pelotón absorbía a los tres que marchaban por detrás de Orselín, Choumin, Repa y Fancelou. El francés continuaba lo suyo, sin saber que por detrás comenzaban los ataques. Pedrero y Sosa, del Movistar, Fortunato, del Eolo Cometa, Nicolás Hedet, del Arkea, le dieron caza sin rastro del líder, Simon Yates, quien tiraba la toalla y dejaba que el cuarteto marchase por delante. Movistar impuso un ritmo alto de subida y Sosa y Pedrero marchaban en solitario, liderando la carrera. Kilómetros más adelante, Pedrero se quedaba y Sosa quedaba en solitario, liderando la etapa, y se colocaba además como líder de la general. Fortunato daba caza a Pedrero mientras se hidrataba, quizás esperando para controlar el liderato de la carrera. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no. ¡Por qué son las personas que están conmigo, sin saber que por detrás comenzaban en solitario, Sosa coronaba el alto de la Cebo con una ventaja de unos 20 segundos y encaraba la bajada sabiendo que Simon Yates ya estaba a 10 minutos por detrás. Sosa coronaba el alto de la Cebo con una ventaja de unos 20 segundos y encaraba la bajada sabiendo que Simon Yates ya estaba a 10 minutos por detrás. De meta tras 5 horas y 12 minutos de carrera. Por delante de Lorenzo Fortunato segundo a 11 segundos e Igor Arrieta tercero a 12 segundos. El hasta ahora líder Simon Yates perdería 11 minutos y medio al entrar en cuadragésima posición. Es el podio victoria del Movistar de Iván Sosa que lucía el maillot azul de la Vuelta a Asturias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Mantiene una ventaja de 15 segundos sobre Fortunato de Leolo Cometa y 44 segundos sobre Nicolás Sedet de la Arquea. Miquel Uizarra de la Euscatel es el primer español clasificado. Pedrero a 48 segundos y Arrieta a 56. Un Iván Sosa que además obtenía el maillot verde de la regularidad. Y al final yo creo que han contado más las fuerzas en esta subida y bueno creo que el trabajo del equipo ha estado muy bien y ya yo lo he rematado bien. ¿Estabes pendientes de Simon Yates que se había quedado? ¿Fue el momento? Sí, creo que Leolo comenzó a subir muy rápido y creo que me encontré con un compañero adelante entonces creo que seguimos ahí rápido y pues ya fuimos mirando cómo iba la carrera. En cuanto a la montaña, Isaac Cantón del Manuela Fundación mantuvo el tipo y el maillot de la montaña. Gracias también al trabajo de mis compañeros que me han esperado para poder terminar y entrar en el control y bueno, otro día más de líder, mañana queda un puerto puntuable y bueno, habrá que mañana se decidirá. En metas volantes, Jesús Ezquerra luciría el maillot tras pasar primero en los pasos de Luarca y Nabelgas. El ritmo ha sido al límite y bueno, pues nos quedamos con un premio menor, pero que siempre es bonito subir al podio y bueno, pues en este caso no ha podido ser por ninguna gran victoria, pero está bien, estoy contento y creo que el equipo también. Obtendría el trofeo del más joven y más combativo Igor Arrieta del Ken Farma. Y hoy el acebo, pues eso, cada uno como podía y bueno, a mí se me ha dado bien y luego en la bajada, pues también he podido remontar unos puestos. Mañana última etapa con salida en Cangas del Narcea y llegada a la capital del Principado. Así nos muestra el perfil de la etapa Samuel Sánchez. Bueno, pues la jornada de mañana, la última de esta Vuelta a Ciclista Asturias. Etapa cortita, unos 120 kilómetros que nos va a llevar desde Cangas del Narcea hasta de nuevo la capital del Principado, Oviedo. Etapa propicia para las escapadas. No se sube Naranco al final, sino que tenemos el Violeo, que es un puerto muy duro, cortito, pero muy duro. Bajas, entras en Oviedo y luego tenemos el repecho de Olivares, que no es puntuable, pero yo creo que va a decidir sobre todo quién gana la última etapa de esta Vuelta a Ciclista Asturias. Etapa, digamos, propicia para las escapadas, para esos equipos que no han podido dejarse ver en las dos primeras jornadas duras. Y donde la gente con esa punta de velocidad y una potencia buena, pues puede pasar el alto del Violeo y el repechito de Olivares y plantarse en meta en un grupito pequeño para poder sprintar y levantar las manos. Es otra de las imágenes que nos brinda esta Vuelta a Ciclista Asturias. Es su tradicional homenaje a nuestros grandes ciclistas. Este año, Marino Lejarreta recibía la insignia de oro de la Vuelta a Asturias. Y desde la Vuelta nosotros lo que intentamos es reconocer a la gente. En este caso siempre reconocemos a un ciclista o ex ciclista que ha hecho mucho por el deporte. En este caso es Marino Lejarreta. Y también para nosotros es muy importante reconocer y poner en valor a los de casa. Sí, la verdad es que encantados. Llegamos a Asturias a homenajear a una de nuestras leyendas y según me bajó el avión nos regalan el Moscón de Oro como regalo de cumpleaños. Lo cual es algo que no se nos olvida nunca. Año 83, que fue también Marino el primer año que fue la Vuelta a España por televisión española en directo. Y eso contribuyó no solo a agrandar la leyenda de Marino, sino también del gran icono que es Lagos de Covadonga. A quien hay que agradecerle todo lo que nos ha dado el ciclismo porque Lagos es Asturias, Asturias es Lagos. Y desde luego para nosotros qué mejor regalo de cumpleaños que estar hoy aquí. Sin el apoyo de las instituciones públicas, aquí empezando por el apoyo del Principado y de todos los ayuntamientos. Y luego de aquellos de los patrocinadores que al final sin ellos es imposible. La medalla de oro de la Vuelta a Asturias, la insignia de oro. Esto es de la Vuelta a Asturias con Cristina Mendoza y también con Marino Lejarreta que fue ganando de la Vuelta a España. Que ganó también etapas y que hoy está acompañándonos en esta jornada siempre especial para todos nosotros en aquí a Asturias cuando hablamos del mundo del estilismo. Bueno, es importante que te reconozcan y después de haber pasado tantos años y que te valoren tu trabajo como profesional. Pues es importantísimo. Con Asturias siempre he tenido muy buen feeling y siempre me han tratado excepcionalmente. Y esto es lo que ha dado de sí la segunda jornada de esta Vuelta a Ciclista a Asturias en su edición número 64. Mañana la última, la tercera, la definitiva. ¿Mantendrá a Sosa el liderato? Habrá que esperar para comprobarlo.